¡Hola culeros! Hoy, el cuqui ha hecho una injusticia, y esto no se va a quedar así, nos ha aplicado un examen que jajaja que pendejo, el cree que somos sus jiriboyas y cree que nos vamos a dejar, vamos a quemar las fábricas de galletas, las primeras empresas afectadas serán, Navisco, Ganesa, El Globo, Grupo Vindo, Soriana, y toda la central de Abastos, etc. Y otra cosa culeros, ya se decir, Parangari Kukirimicuaro y una gordita amiga jonadita, y otorrinolaringología, y bueno, eso sería todo culeros. El siguiente en nuestra lista es Miguel Luis si no lleva los chocolates que nos prometió, y eso, es un ultimátum.